Bien, nos vamos a destacar, acá en vivo soy Gigi Gigi ¡Estamos bonitos! 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 Escucha, hermano, ya ha llegado el baile de la mano Es un baile que mire con todo Y esto que te traigo es una explosión de emoción Y ahora, joda las mamitas, moviendo las manitas Ahora, atención, te voy a enseñar El baile de la mano que va a comenzar Ahora, atención, te voy a enseñar El baile de la mano que va a comenzar ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha, arriba! ¡Derecha, arriba! ¡Derecha, arriba! ¡Derecha, derecha, fuerte! ¡Derecha! ¡D izquierda! ¡Derecha, arriba! ¡D izquierda, arriba! ¡Derecha, fuerte! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Derecha, arriba! 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 Comenzamos, más rápido. Un poquito más rápido, ¡vámonos!